Ahí, mientras conversaba con los periodistas, dijo, por ejemplo, que ya la empresa Traza iba a entregar el estadio que se está construyendo en el Centro de Educación Física en septiembre. Que en septiembre también el colegio iba a estar terminado. Que en septiembre también la Escuela 4 iba a estar terminada. Y que en septiembre también se iba a hacer el Congreso Provincial de Educación Especial. Mirá todo lo que dijo Laurito que iba a pasar en septiembre. En el Congreso de Educación yo haré. ¡Fantástico! Ahora sí, hemos concluido este trabajo. Un amigo, un amigo. Tuvimos que llamar a un cantante profesional porque nosotros no nos animábamos a hacer ese karaoke. Es Diego Álvarez. ¡Bravo! Obviamente, bravo. Yo me presto para acá. La voz que escuchaste es Diego Álvarez, del Grupo 5. Bueno, ¿cómo estás, Diego? Bien, bien, bien. Bueno, pasaba por acá y usted me hizo... Sí, sí, vení, 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 vení. Vos que cantás a veces, vení. Cortalo, Leán. Cortalo, Leán. No, dejalo, Leán. No lo cortes. Cortalo, cortalo. Bueno, muchísimas... ¡Ay, cosita! Muchísimas gracias. ¿Viste? Te saludan todos. ¿Cómo me saluda la gente? Sí, sí, sí. ¿Cómo le va, Leán? Bien. Bien, ¿eh? Todos bien, todos bien por acá. ¿Cómo están ustedes? ¿Cuántas cosas en septiembre? ¿Viste? ¿Cuántas cosas? No, no, me hagas cantar otra vez. No, no, me hagas porque me tiento y cantamos otra vez. La cantamos a dudos. Todo lo que hacemos... Si hacemos nuevo, la cantamos a dudos. No, 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 yo no, yo no. En este tono la puede cantar. No, la gente... Me pide la gente que no cante, ¿sabés? No, 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 es Perú. Pero... En septiembre se terminarían muchas obras para la ciudadanía. El colegio tendrá mejor aspecto. El deporte es un gran proyecto. No, no, no. En septiembre no es simplemente otro mes. En la cuatro dirán, terminé. Y el congreso de educación te lo haré. ¡Ay, bueno, está muy bien, ya! Bueno, te digo que para los karaoke de los viernes... Sí, vos decís que... Andamos, podemos andar. Podemos andar, podemos hacer un... ¿Te acordás que alguna vez...? ¿Dos de la mañana? ¿Vos te acordás...? ¿Vos te acordás...? Descorche total. Sí, ¿vos te acordás que alguna vez supusimos que podíamos llegar a integrar una fórmula político-partidaria? Alguna vez dijeron, sí. Sí, que éramos... La 74. La 74. Sí. La gente negra. La gente negra. La gente negra. La 74, sí. La lista 74 íbamos a hacer. A ver, podemos salir a robar a los barrios, a los caminos, ¿no? Podemos hacer la 74. ¿Y por qué no? Ratifica esto de lo que decía hoy temprano yo. Sí. Antes había un solo Día del Niño, ahora es todo el mes. No, ahora es todo el mes. Y yo por eso, yo cumplo también el 5 de agosto, usted sabe. Mi cumpleaños es el 5 de agosto, pero yo también... Te hemos saludado, sí. No, no. Haciéndose a esto que todo el mundo agarra el mes. Y yo agarro también el mes de agosto mi cumpleaños. Así que hasta el domingo recibo regalos. Vamos. Ajá. El primero de agosto al 31 sería mi cumpleaños. Tu cumpleaños. Ahí está. Un mes entero. Porque viste que siempre te dice, me olvidé que así era tu cumpleaños. Es cierto. No te hagas problema. No hay problema. Diego cumple todo el mes. Durante todo el mes cumples años. Claro. No es que cumplís 31 años más. No, no, no. Un solo. O sea, sería que un mes. Sería mi cumple mes. Un solo año cumplís todo el mes. Sí, porque si no ya estamos como para andar... Viste que ya empezás a retasear años anualidad. Sí. ¿Cuánto tenés? Y un añito menos. Pero te teñés. No. No digo que te teñés unos puntitos blancos para que... Unos claritos. Unos claritos. Mi pelutero, Mauricio Carrizo, me quiere hacer un... Ajá. Y no sé. ¿Usted qué opina? Que no hay pelo. Y no, claro. Que no hay pelo para hacer tantas cosas. Tantas cosas. Lo que se pueda, le decís al peluquero. Porque no sé, viste, que por ejemplo yo tengo un amigo, que no voy a decir el nombre porque Tato González. Viste que él se hace algunas cosas así. De rato como que aparece más. Y yo no sé cómo quedaría un rubio, por ejemplo. Una nena. En realidad el problema de Tato es cuando... Por eso anda con sombrero. Cuando se saca el sombrero ahí ves algo distinto. Sí. Ilumina. Yo no te conozco o no te conozco. Bueno, Diego. Bueno, el sábado entonces 4 de la tarde. Sábado 4 de la tarde estamos allí en la Defensa Sur. El grupo 5 va a estar allá. El grupo 5. No vamos a hacer septiembre porque está un poco alto. Está un poquito alto. Un poquito alto. Después vamos a ver si bajamos el tono. A ver si lo bajamos dos tonos y lo hacemos mejor. Ahí está. Gracias.